Yulili Bois, actriz, teatrista. Trabajó en radioteatro, en teatro y en televisión. Ganó el premio a la mejor actriz del interior en el año 1956. Integró la Asociación Cordobesa de Actores y la Comedia Cordobesa. Fundó el Teatro de Bolsillo. A comienzos de la década de los 70, comenzó a dar clases en el Teatro Riverín d'Arte, en el Seminario Yulili Bois, una escuela de formación actoral para el elenco estable del teatro real, del teatro independiente y de actores de renombre a nivel internacional. Nació en 1931 en Córdoba. Falleció en 1977.